Hemos venido a conocer la historia de Mónica, una joven que fue dada en adopción y todo lo que desea es encontrar a sus padres biológicos. Es factible que esa persona sea tu madre. Estás preparada a conocer para ambas cosas porque es 50-50. Hay cosas que no coinciden, hay cosas que coinciden en algo. Seguimos con más aquí en Fábrica de Sueños. Gracias Luis Enrique. David, nuevamente contigo, un placer, porque siempre me acaricias el alma y el corazón con tus reencuentros. Y tú con tus palabras. Sí, nuevamente estamos acá con historias, como siempre, historias bonitas, algunas complicadas, unas con final, otras sin final, pero para eso tiene que servir la televisión. Para hacer convocatoria, para hacer búsquedas, debemos en este programa de alguna manera nuestra señal ayudar a que tenga muchas cosas más. Y Fábrica de Sueños es eso, es un programa sano, familiar, que tratamos de ayudar. Así que, bueno, yo estuve en el Cusco y conocí una historia, una historia de una chica de 23 años que está en búsqueda de su familia, de su familia biológica, porque ella fue adoptada de muy pequeña. Entonces, ha buscado por diferentes formas, pero no ha podido hablar con ellos. Entonces, viaje al Cusco a escuchar su historia. Lo podemos ver entonces. Veamos el video. Fábrica de Sueños ha llegado hasta el distrito de San Sebastián, en el Cusco. Hemos venido a conocer la historia de Mónica, una joven que fue dada en adopción en el año 92. Y todo lo que desea es encontrar a sus padres biológicos. En este momento estamos esperando a Mónica. Ella no sabe que he venido yo personalmente. Espera a un corresponsal o alguna persona, algún representante mío. Ella ni siquiera tiene idea de que yo personalmente he venido a escuchar su historia. Ahí está, ahí es, ahí es, ahí es, ahí es. ¡Oh, sorpresa! ¡Oh, sorpresa! No me esperabas a mí, ¿verdad? ¿Ah? No. ¿Me esperaste todo menos que venga yo? ¿Ah? No, no, no. Según lo que me comentaste, tú jamás conociste a tus padres biológicos. No, a ninguno de los dos. ¿Hace cuánto tiempo te enteras tú de que realmente no eres hija de tus padres, de los que te criaron? A los 14 años encontré una parte donde decía Patricia Chávez Ceballos. Entonces empecé a leer, de ahí había como si hubiesen hecho un juicio, creo, de tenencia. Ahí es donde encontré que mi mamá me había dado en adopción. Mi mamá, cuando se enteró que yo encontré ese papel, lo quemó. O sea, no tenemos prácticamente nada para empezar tu búsqueda, de cierto. La única persona que sí le ha visto, obviamente, vista, le conoce, es mi tía y mi tío que están ahí en Lima. Cuando yo ya había nacido, mi tío dice, me había visto. Ay, qué linda, muñequita, blanconita, chaposita. Regálame a ti, hijita, yo te lo voy a tener. Entonces, le dio. De ahí vieron que el hermano de mi papá, que su esposa no podía tener hijos. Y a los cinco meses y medio yo me vine acá. De acá me criaron, acá me tuvieron. ¿Qué tiempo de embarazo tienes? El 23 cumplo cinco meses. Prácticamente, o en sí estoy sola, no hay nadie. Si me pongo mal, me interno yo sola. Yo sola tengo que ponerme fuerte para salir de alta y seguir. Al final de cuentas, será lo único que voy a tener. De repente, será mi única familia. ¿Tú naciste en el hospital? María Auxiliadora. ¿En qué fecha? Eso, si no me recuerdo si es el 4 o el 6 de septiembre. El nombre de Patricia Chávez Ceballos, ¿es tu nombre original? Sí, es mi nombre original. Hay que buscar todas las pistas posibles para ver, para resolver tu caso. Lo ideal sería saber, aunque sea el nombre de tu mamá, si fuera Juana, María o lo que fuera, pero no tenemos, ¿no? Espero que tengamos el resultado que deseamos. Un final feliz para Mónica. Mami, solo te pido que vengas. No te guardo rencor. Solo ven. Te necesito ahora. ¿Qué tal historia? ¿Qué tal historia realmente? Yo, como siempre, ofrezco cosas y las cumplo. Yo le ofrecía a Mónica que si no quería salir acá con nosotros, se quedara donde está. Pero desde acá, acerquémonos. Te pregunto, Mónica, ¿has visto lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo? Una forma de buscar es a través del aire, a través de un programa como este, como Fábrica de Sueños. Dios, yo quisiera, estando cerca tuyo, que me digas realmente, si tú quieres que mi trabajo se vaya al agua o que sigamos buscando. Porque si algo empezamos, tenemos que seguir. ¿Cierto? 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 ¿Ven conmigo? Hola, Mónica. ¿Cuánto más tiempo te sientes en Fábrica de Sueños? ¿Estás nerviosa, supongo? Cuéntanos un poquito. Estoy un poco nerviosa. ¿Cuánto esfuerzo, porque la gente a veces no entiende, cuánto has hecho para encontrar o para buscar a tu madre? ¿Cuánto esfuerzo, Mónica? Mucho. Le he buscado durante mucho tiempo, muchos años. Venía cada vez acá en vacaciones, tratar de buscar en un municipio o en el hospital, pero lamentablemente no se podía. Como ya le había comentado, por todos los medios, pero a veces no se puede, ni por más que tengas dinero, quieras pagar, no es fácil. ¿Cómo es la frustración que uno siente al intentar y no tener, encontrarse con un callejón sin salida prácticamente? Es muy, muy difícil, porque tú a veces sin conocer bien vas, preguntas, quieres que por lo menos alguien te dé una noticia y lamentablemente no puedes conseguir porque no sabes nada. Es un poco difícil, te da cólera, te da coraje, impotencia, todo. Yo siempre digo que, alguna vez me preguntan y dicen, David, ¿qué casos tomas tú? Y yo siempre les digo, yo tomo ese caso de la persona que mata a un perro y se come la carne por encontrar a sus familiares. Por eso tu caso me toca el alma, porque realmente es un caso complicado, es un caso difícil y sé, consciente totalmente de los esfuerzos que has hecho. ¿Puedes aprovechar las cámaras y mandar un mensaje? Claro, bueno, mi mamá sabe dónde me dejó, ella puede ir a preguntar por mí, yo sé que mis tíos le van a dar razón de mí. De ese sitio tampoco mis tíos no se llegaron a mover, siguen viviendo en la misma dirección, en el mismo sitio. Yo, solo eso le podría decir. Bueno. Mónica, perdón, ¿tus tíos nunca te dijeron nada acerca de tu mamá, el nombre, algo? Bueno, la verdad es que mi tío está un poco delicado de salud y no se recuerda bien. Como son ya varios años, solo mi tío me dijo que una vez se encontró con mi mamá por el mercado y le dijo, tengo fotos de tu hija, ¿no quieres ver? Y mi mamá le miró y le dijo que no y dice que se fue, de ahí nunca más la vio. O sea, tampoco ellos no saben nada, ni se recuerdan. Mi tío trata de recordar por lo menos el nombre de mi mamá, pero se le hace muy difícil por el problema, por el accidente que llegó a tener. Bueno, yo te voy a decir algo, Mónica, que acá en Fábrica de Sueños, si este espacio realmente se ha ganado esa buena reputación y se ha ganado muchas cosas, es porque realmente investigamos, tratamos de resolver historias. Ahora, hemos grabado un video, ¿tú quisieras ver ese video o quieres dejarlo ahí? Dejarlo, no sé, la verdad. Te dejo la decisión a ti. Si tú dices, señor director, ponga el video, él lo va a poner. Estoy bien, quiero ver el video. ¿Quieres ver el video? Vamos a ver el video, por favor. Vamos a ver el video. El año 92, Patricia Chávez Ceballos nació en este hospital. Ella fue adoptada y no tenemos la más mínima información sobre sus pares biológicos. Vamos a ver si nos pueden ayudar para que podamos darle un final feliz a esta historia. Vamos a hablar con la dirección general para que autoricen de que podamos tener acceso a información. Nosotros estamos con la mejor disposición para colaborar con la búsqueda de todo lo que favorezca a nuestros pacientes. Ya tenemos la autorización. Eso significa que podemos empezar a buscar libros, empezar a recorrer los pasos que recorrió la mamá de Mónica en el año 92. La historia recién comienza. Es muy probable que hace 23 años la madre Mónica haya estado en una camilla de estas dando a luz a esa niña que hoy tiene 23 años y que busca tan desesperadamente a su madre biológica. Posiblemente Mónica haya estado en una de estas cunas descansando sin saber lo que le tocaría vivir en todos sus años de vida. ¿Dónde se registran estos nacimientos? No tenemos más de 30 años y acá están todos los libros de registro. Este libro es el que puede guardar la información que tanto buscamos, el nombre de los padres biológicos de Mónica. Eso vamos a empezar a revisar hoja por hoja. Una cosa que nos complica es de que ella no tiene su fecha exacta y no hay ninguno que calce exactamente. Vamos a un listado y según ese listado vamos a empezar a descartar y luego iremos a buscar uno por uno. Tenemos información de los posibles candidatos de los padres de Mónica. Así que ahora lo que toca es investigar. Hay un nombre que más o menos coincide lógicamente con algunos detalles y sería esta mujer. Posiblemente ella sea la madre de Mónica. La única forma de saber es yendo a visitarla, conociéndola e indagando si realmente tuvo una hija hace 23 años. Por favor, la calle El Chaco. Ya estamos en la cuadra 22, nos vamos aproximando. Yo estoy un poco nervioso. Se alquila. Buenas señoras, disculpen. Buenas tardes. Somos de Fábrica del Sueño. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Usted ve el programa Fábrica del Sueño? Sí. ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre? Juliana Dolores Guicamango Ceballos. Hemos llegado hasta esa puerta. Y si acá hay una asistencia médica, hay una ambulancia y todo eso, es porque tú sufres un poco el corazón. Es un tema de salud que tienes. Y acá en Fábrica del Sueño, por encima de todo, por encima de todo está la salud de ustedes, de nuestros invitados. Entonces, esa puerta se ha abierto y una persona ha salido. ¿Es factible que esa persona sea tu madre? Es muy probable. Yo te pregunto, ¿estás preparada para que sea o no sea para ambas cosas? Porque es 50-50. Hay cosas que no coinciden. Hay cosas que coinciden en algo. Pero mi deber es preguntarte, ¿cómo te sientes y estás preparada para seguir viendo esto? Sí, ya estoy preparada. ¿Tú qué piensas? ¿Que esa persona puede ser tu madre? No sé, la verdad. ¿Quisieras que eso sea así? Sí. Sigamos viendo el video. ¿Usted ve el programa, Fábrica del Sueño? Sí. ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre? Juliana Dolores Guicamango Ceballos. ¿Y usted de dónde es? Cajamarca. ¿Tú diste a luz en el Hospital María Auxilagora en el año 92? Estarás muy joven en ese tiempo. Muy joven en ese tiempo. No quisiera ni recordar. Patricia Chávez, ¿cierto? Nació el 2 de septiembre de 1992. Todos los días que amanece el día, pido a Diosita que me lo tenga bien, que esté bien. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo tres. ¿Tu familia sabe algo? No sabe nada, no sabe nada. Bueno, algunas historias son complicadas. Yo tenía mucho miedo de todo esto. Su familia no sabe nada. Es un secreto que ella ha guardado por 23 años. Ay, hijita linda, que me perdone. Lo que hice ese momento no supe qué hacer, ¿no? Si volviéramos el tiempo atrás, Dolores, que no es posible, pero soñando un poco, ¿volverías a hacer lo mismo? No, jamás. Jamás. Yo creo que, mira, no estamos para ponerte fábrica de sueños ni nada, simplemente para decir, creo que es el momento en que más necesitas a tu madre y que tu madre puede pasar. Aquí está Dolores, la mujer que tanto ha buscado y por tantos años. Que se abra esa puerta, por favor, de fábrica de sueños, porque han pasado muchos años. Aquí está tu mamá. Aunque a mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque a mis manos no pueden tocar, tu rosa un sueño. Mi corazón puede sentir, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir a tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. ¡Ay, Dios mío! Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Qué belleza poder ser testigo De algo así De que dos corazones Que no se sienten O no se ven Tantísimo tiempo Ahora puedan estar juntas Si se siente bien, a ver ¿Estás bien, Mónica? ¿Estás bien? ¿Sí? ¿O quieres que pase la ambulancia, Mónica? Tenemos una ambulancia preparada ¿Ah? Por favor, asistencia Asistencia Tranquila 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 Tranquila, Mónica Tranquila 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 Ahora sí vas a estar acompañada Y vas a estar siempre cuidada, Mónica Tranquila No me tiene, no me tiene cogida Tu dedito a mi cielo Tu dedito No te voy a saltar mi cielo No te voy a saltar mi vida No te voy a saltar mi cielo No te voy a saltar mi hijo No te voy a saltar No te voy a saltar mi vida No te voy a saltar mi vida En el momento que te debo En mi cielo Se preparó a Dios Dije Noche Pedía que te debo Mi hijita mía No te voy a saltar mi vida ¿Cuánto está? No te voy a saltar mi vida ahora tu mamá te va a frotar la barriga para acarrizar al nieto te dan tantas cosas que compartir tantas cosas al público que nos acompaña le regalamos un aplauso este es un final feliz esto realmente es fábrica de sueños un programa que llega hasta todos los confines del Perú tratando de unir corazones tratando de que la gente se abrace después de muchos años la historia de Mónica una historia que nos tocó muchísimo y bueno, podemos decir nuevamente Virna, misión cumplida misión cumplida David y de la manera más hermosa acercando a Mónica a su mamá dándole a Dolores un nieto uniendo familias y en este momento Mónica la ambulancia está entrando tú vas a estar cuidada y monitoreada tú y tu bebé tranquila que todo lo que viene de ahora en adelante es unión, amor y felicidad a ver, feliz muchísimas gracias señor David un agradecimiento muy especial a Motos Ronco excelente calidad con garantía comprobada Motos Ronco potentes motores para el campo y la ciudad visítalos en www.roncomotor.com además Ronco es la calidad garantizada que necesitas descubre lo mejor de Romantic en la tienda por departamento pedidos 717-2369 colchones Romantic en tus mejores sueños ella va a ser atendida inmediatamente la ambulancia ya está haciendo su ingreso aquí al estudio de fábrica de sueños sé que estás aquí aunque en mis manos no puede antocar tú estás aquí tú estás aquí tú estás aquí tú estás aquí Antes que se vayan, ¿qué cosa le quisieras decir a Mónica? Ay, no sabe cuánto ha sido mi arrepentimiento cuando le he dejado a mi hija. Siempre, siempre he pedido a Diosito que estés bien, hijita. A veces su hermanita me veía, mamita, ¿qué tienes? Ay, hijita, sí, no, cosas, hija. Siempre me veía llorar, me preguntaba, siempre me voy a ir por mi hija. No podía, no podía vivir. Pero ahora van a estar juntas y van a estar bien. Y no solamente le vas a poder dar todo ese amor que tenías guardado a tu hija, sino también a tu nieto. Gracias, Dios, Dios. Gracias, gracias, Dios, gracias al Señor. Yo cuando lo vi al Señor, sí, algún día me encontré de mi hijita, algún día me buscará a mi madre. Ya está aquí, ya están aquí. Vamos, Moniquita. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar, tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir, sé que estás aquí, tú estás aquí. Ya, mamá, ya, 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 Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Yo lo sé Aunque a mi sobra no te pueda ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Totalmente emocionada, con el corazón vibrando por este reencuentro Gracias una vez más, David Nostas Gracias a Fádrica de Sueños, gracias a todos Gracias por acompañarnos en estas historias, por hacer posible que tenga un final Nunca terminaré de agradecer el hecho de pertenecer a un programa Como este Yo tampoco Lo sentimos muy orgullosos de ti, David Nostas Te lo digo una vez más Y este aplauso Gracias, Luis Nostas Es para ti, mi hermano Gracias Gracias Gracias, gracias Gracias a todos ustedes Gracias Además, Dilbert Aguilar verá su vida reflejada en una mujer y su hijo, quienes sufren de enanismo Vengan a la gente que le sube el teléfono Tú eres un ejemplo a seguir Gracias, Luis Nostas Gracias, Luis Nostas